Bueno, yo me llamo Rosa Villarreal de Nostromo, vivo en Capital, en la parte de San Telmo. Bueno, primera vez que vine a ver el tango y me encantó. Le estaba contando a la señorita y a mi suegra, la italiana que había venido a la parte de Génova, vivían por Medrano de Honduras, que vino a hacer ese lugar por cuatro días. Y me contaba que lo llevaba, iban a un cine que se llamaba el cine Medrano, y que lo iba a ver a Pichuco cuando tenía ocho o nueve años, que ya tocaba el banderón, le contaba a ella. Y llevaba a su hija, mi espuñada, que tenía diseño, a bailar también al cine, ese baile que hacían Medrano. Y que bailaban el tango y después con la orquesta de músico. Y bueno, todos esos recuerdos que tengo, muy lindo. Y siempre paso por ese barrio, pero ya, porque yo no lo conocía el barrio. Fui ahí, me casé, y después me lo fui a ese punto. Tengo el nostalgia de ir a ver, porque ya murió mi suegra, mi cuñada. Y fui caminando por el barrio, pero ya he cambiado. Ya no es lo de antes. Que había iglesina, una parra, esas cosas que parecía que era de la rabal. Ya todo te ha cambiado. Así que, eso fue un plazo. Un plazo.